Te habla Zavir Serbia y esto es claro, CNN, dinero. ¿Cómo hacer que América Latina sea corruption free? ¿Qué hacer para atacar la corrupción en América Latina? Ya sabemos que la corrupción en América Latina es real. Argentina y México son los dos países en los que los ciudadanos tienen una mayor percepción de que la corrupción ha aumentado en los últimos dos años. Esto según el último barómetro global de la corrupción 2013 de la ONG Transparencia Internacional. Salvo algunas excepciones como Chile, Uruguay, para nombrar los de percepción de corrupción más bajo, los demás sufren de este mal. Y es sabido que cuando la corrupción corrompe el sistema quebrando el Estado de Derecho, se crea una cultura de desorden, los contratos no se cumplen o no se hacen cumplir los contratos por el Poder Judicial, se usa el dinero público para uso privado o personal, esto afecta la inversión, las leyes benefician a unos pocos, convirtiéndose en un enemigo a largo plazo para el crecimiento económico de los países. ¿Qué hacer? Copiar a Hong Kong. ¿Cómo lo hacen? Por eso vamos con Diego Laje, desde nuestro buro en Hong Kong, que investigó el tema. Ni Jao, Diego, es interesante lo que has hecho, has investigado bastante sobre el tema. Estuve viendo las entrevistas que hiciste, estuve escuchando a las personas, y algo me llamó la atención, fue cuando entrevistaste a Raúl Liao, Raúl Liao, ella es la corresponsal de Transparencia Internacional en Asia, si no me equivoco, y dijo que es interesante porque hace 30, 40 años, Hong Kong era lo que es hoy Argentina o México. Y para que tengan una idea, según Transparencia Internacional Argentina, tiene la percepción de corrupción 102 de 176 países, o sea, muy alta, y lo mismo México, 105 de 176. ¿Eso es cierto? Eso es absolutamente cierto. O sea, a ver, por supuesto, voy a empezar con un tradicional Ni Jao, pero lo concreto es que sí, que estábamos haciendo investigación desde hace tiempo en este tema, porque nos preocupa muchísimo, es un interés que todos compartimos, y siempre uno se siente en América Latina, ¿cómo me libero de esta situación, que parece un mal tan malo? Lo cierto es que Hong Kong, en 1974, tenía una situación de corrupción terrible. Hong Kong, en esa época, si hubiera habido ranking, eso fue lo que nos dijo Raúl Liao, si hubiera habido ranking, hubiera estado compartiendo el puesto con Argentina y con México, más o menos. En ese entonces, para darte un caso, que es muy común de la época, cuando tu casa se quemaba, llamabas a los bomberos, los bomberos no prendían la manguera del fuego hasta que no les des dinero. Ese era el nivel de corrupción que había. Hoy están, entre los primeros 20 puestos, están en el 13, el 14, según en qué año estemos hablando. Y están incluso por encima, o sea, están mejor catalogados en la percepción de sus ciudadanos que Estados Unidos e incluso países en Europa. Es interesante que Hong Kong, para que tengan una idea, Hong Kong tiene la posición número 14 según Transparencia Internacional. China, que Hong Kong es parte de China, tiene la posición número 80. O sea, muchos chinos ven a su país más corrupto que lo que ven en Hong Kong. Claro, no hay que olvidar que Hong Kong fue una colonia británica. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo lo hicieron? Estuve viendo, según la investigación, te dieron cuatro razones. Educación, castigo, prevención y una comisión independiente. Empecemos con la comisión independiente. ¿Qué es? La comisión independiente contra la corrupción es una entidad que se inventó para Hong Kong en ese momento. Luego de un escándalo, y acá hay un paralelismo con Argentina muy sugerente. En 1974 había una investigación de corrupción contra un funcionario. Pero estuvo prófugo, la gente fue a la calle a manifestar contra esto. Y a diferencia quizás de mi país, aquí en Hong Kong lo que se tomó fue una decisión política terminante. Y fue crear un ente con poder y financiamiento independiente. Tan es así que han investigado a su jefe político dos veces, al anterior jefe ejecutivo y al actual jefe ejecutivo. Y luego esa entidad, al tener financiamiento independiente, lo que hace es no solo combatir la corrupción desde el punto de vista administrativo, sino también, muy importante, combate la corrupción entre privados, entre empresas privadas. Los accionistas quieren que la corrupción se termine e invitan a la comisión de corrupción a que venga a investigar, a ver si hay algún problema en sus empresas. Hace también educación, y educación al nivel más bajo. Tienen programas que llegan hasta los jardines de infantes, las primarias, etc. Porque ellos dicen que es un cambio cultural. Y, como bien dices, la Comisión Independiente Anticorrupción, por supuesto es el fiscal principal en ese tema aquí, y es una entidad que no comparte la estructura normal, la forma normal de armarla que tenemos en nuestro continente, donde sí hay entidades de control, pero que no funcionan ni cerca de bien que esta. Es interesante, porque estuve leyendo un artículo de BBC, donde citaba a un profesor en China y decía, ¿por qué en China se ve más corrupción? La percepción es mucho mayor en China que en Hong Kong, y dice que es una cuestión cultural. Y eso puede ser también una variable en América Latina. Dice, no hay una cultura de que esto es un negocio, de que el dinero público no es dinero de los trabajadores, o de los empleados públicos, sino es dinero de la gente. Por tanto, no tan solo hay una cultura en Hong Kong que se entiende, el empleado público entiende que el dinero no es de ellos, porque son los contribuyentes los que lo están pagando, sino, segundo, es que se castiga la corrupción. No se tolera. Por tanto, la gente cuando ve, no tan solo está viendo una entidad independiente, que no está influenciada desde el punto de vista político, que se autofinancia, sino además ve que se castiga. Uno de los problemas que tenemos en América Latina, que hay muchos corruptos, el castigo no lo ven. Entonces la gente, es lógico, se siente defraudada. Sí, Javier, acá te quiero agregar un punto fundamental, que es el primer punto que empezaste a decir. En América Latina nos cansamos de escuchar en las clásicas charlas de café, donde arreglamos el país, que es una cuestión cultural y no se puede solucionar. Ahora, aclaremos una cosa. La cultura china tiene institucionalizado el soborno. Lo tiene aclarado. Hay una manera, hay una fecha para hacerlo en la cultura china. O sea, quizás la cultura de el compartir los recursos, entre comillas, que genera un negocio, tanto con socios como con funcionarios, está tan o mucho más enquistada que en América Latina. Y recordemos una cosa, el Partido Comunista es absolutamente poderoso, así que si el poder corrompe, completa la frase. Lo cierto es que, disculpame, lo cierto es que lo que quiero agregar acá es que el cambio cultural vino junto con un deseo de limpiar la cosa y la cultura de aquí es China. Entonces el argumento de la cultura realmente ya no lo acepto más después de haber estudiado este caso. Disculpame. Es interesante, Diego, lo que has hecho y es interesante que escuchen en América Latina. Así se puede porque Hong Kong hace 40 años era mucho más corrupto. Hoy podemos decir virtualmente que es corruption free, pero hizo cuatro cosas. Creó una comisión independiente. Hay prevención, se castiga a la gente y se educa a la gente desde pequeño. Diego, te felicito por esto porque esto es muy bueno. Take care. Por supuesto que queremos seguir investigando. Un abrazo grande. ¡Gracias!